Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy Luis Enrique, su maestro de artística. Este video va dirigido a los alumnos de séptimo grado. Continuando con la temática del dibujo artístico, el día de hoy vamos a aprender la técnica de la cuadrícula. La técnica de la cuadrícula nos sirve para copiar un dibujo ya existente. Lo que hacemos es dividir o fraccionar el dibujo en secciones. Enmarcamos primero el dibujo y después lo dividimos en filas y en columnas. Luego copiamos la cuadrícula que dibujamos sobre el dibujo ya existente y vamos copiando sección por sección. De esta manera el dibujo nos va a salir lo más parecido al original. La cuadrícula también nos sirve para reducir o ampliar dibujos. Aquí vamos a hacer los dos ejercicios. Vamos a ampliar el dibujo de la niña y vamos a reducir el dibujo del tigre. Los materiales que vamos a necesitar es lápiz grafito o lápiz mina, regla, borrador y cuando finalicemos de dibujar necesitamos los colores para pintar. Vamos a comenzar por ampliar el dibujo de la niña. La cuadrícula del dibujo de la niña está dividida en 5 columnas y 8 filas. El espacio entre cada una es de 1 centímetro pero aquí lo vamos a ampliar al doble. Aquí lo que vamos a hacer es una ampliación. 10 por 16 centímetros. Ese sería el marco de la cuadrícula que sería el doble del dibujo original. Una vez que tenemos ya el marco vamos a dividirlo. Primero vamos a hacer 5 columnas con espacio de 2 centímetros entre cada columna. Rallamos y procedemos a hacer las filas. Tienen que ser 8 filas con espacio entre cada dos centímetros. Y procedemos a rayar las filas. Ahora vamos a enumerar las 5 filas y las 6 columnas. Como pueden apreciar es la misma cantidad de filas y columnas que tenemos en la cuadrícula original y nos va a servir como guía al momento de realizar el dibujo. Bien, comenzamos entonces a hacer el dibujo. Aquí recuerden que hay que ser muy observadores. Tenemos que ver dónde comienza una línea, en qué columna y en qué fila comienza una línea y dónde termina. La observación aquí es básica jóvenes. Como pueden apreciar jóvenes, la cuadrícula nos ayuda a cuidar los detalles y las proporciones del dibujo para que nos salga lo más parecido al original. Aquí el secreto es la observación jóvenes. Claro, ayuda bastante la habilidad manual del dibujo, pero si ustedes son observadores, el dibujo va a salir lo más parecido al original. Recuerde que tampoco usted es una fotocopiadora, así que el dibujo no le va a salir como si fuera una fotografía, pero sí lo más parecido al original. Bien, aquí tenemos nuestro dibujo terminado. Como pueden ver, hicimos lo que es una ampliación del dibujo, de pequeño a grande. Recuerden, primero dibujen el marco que mide 10 por 16 centímetros y lo dividen en 5 columnas y 8 filas. El espacio entre cada una es de 2 centímetros. Ahora vamos a proceder a hacer la cuadrícula del tigre, pero en este caso vamos a hacer una reducción. La cuadrícula del tigre está dividida en 6 filas y 6 columnas. El espacio entre cada fila y cada columna es de 2 centímetros. Entonces, si vamos a hacer una reducción, vamos a hacer primero el marco de 6 por 6 centímetros. Ese sería el tamaño del marco, 6 por 6 centímetros. Y vamos a hacer 6 filas y 6 columnas, con un espacio entre cada una de 1 centímetro. No olvidemos enumerar las filas y las columnas. Bien, ahora procedemos a dibujar. Recuerden entonces observar dónde comienza una línea y dónde termina. La técnica de la cuadrícula es bastante utilizada por pintores muralistas, ya que una vez terminado su boceto, tienen que traspasar ese boceto a una gran pared. Por eso entonces, dividen su dibujo en cuadrícula y traspasan esas dimensiones a la pared. En estos tiempos de cuarentena, el dibujo también le ayuda a usted a relajarse, a calmar la ansiedad y a poner su mente creativa para pensar en otras cosas. Espero, jóvenes, que los trabajos anteriores también los estén haciendo. Muy bien, y aquí tenemos nuestro tigre terminado. Hicimos una reducción del dibujo. Ahora bien, como toque final a nuestros trabajos, vamos a aplicarles color. Por favor, no olviden, al terminar sus dibujos, pintarlos con sus colores. Bien, así terminamos el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Por favor, envíen sus trabajos. Cualquier sugerencia o comentario me lo pueden hacer saber aquí en la cajita de comentarios. También pueden ver los videos en el Facebook. Voy a subirlo a mi página de Facebook. Abajo en la descripción estaré poniendo entonces también el Facebook para que usted pueda enviármelo vía Messenger. Muy bien, jóvenes, esto es todo. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.